Hola, hola. Bienvenido a mi canal. Pues aquí te presento la maquinita donde vamos a sacar el juguito. Que te digo que de la corteza es muy beneficiario para deshinchar nuestro cuerpo. Entonces vamos a utilizar, voy a prenderla, voy a mover por acá. Este le dicen masticador. Tengo también uno, um, ¿se pone a este lado? Vamos a poner los pedacitos aquí y él va a hacer su trabajo. Entonces, este, despacito, despacito, él va a ir haciendo eso. Y aquí voy a guardar yo el jugo para estarlo usando cada vez que hago. Mira, ahí está saliendo. ¿Y ves? Ahí me... Ahí. Este, pues vamos a hacer para reiniciar nuestro cuerpo. Este, todo, toda la cáscara de la piña la voy a moler y la voy a guardar aquí. Aquí tengo yo mi... Mi embudo para ponerlo, el juguito. Este, espero que sea de utilidad para ti. Este, puedes comprar la maquina más grande. Yo la ordené esta por Amazon. Y, pues, no, la, la, está muy pequeña. Pero hay una, un poquito, una de cien y pico. Esto me costó como setenta y cinco dólares. Entonces, pues, no, yo pensé que estaba más o menos de un tamaño. Y no. Para los beneficios que te va a dar, este, esta máquina, pues, no importa gastar un poquito más, ¿verdad? Yo, pues, como no sabía qué tamaño era ni nada, entonces estábamos mirando. Y, pues, se parecían muchas, ¿verdad? Y dije yo, ¿por qué están unas más caras que otras? Pero ahora sí entendí que el tamaño, pues, es la diferencia y el precio también. Y así, te llega una de cien y pico y que está de este tamaño, devuélvela. No vale la pena. Porque, pues, no, yo digo para mi, para mi del, yo quiero otra más grande, ¿verdad? Entonces vamos a, aquí nomás es un poquito de, de puchadera, de, de la cascarita, de la, esta se quedó con bastante piña, entonces va a salir más jugo. Pero todos los beneficios que nosotros vamos a fufar, pues, ahí están, ¿verdad? Ya viene, ya viene, mira, está masticando todo. Este. Voy a apagarla. De hecho, fui yo tomo de estas y ahorita, anoche estaba yo un poco mal porque padezco yo de mi espalda también. Y mis, yo como uso mucho plátano, en la dieta no la, no la incluyo porque dicen que es muy malo para el, para tu, para tu, bajar el azúcar. O no sé, voy a tener que investigar un poquito más. Vamos a preguntarle a Google. ¿Qué me beneficia comer plátano en una dieta sin azúcar? Bueno, esta dieta, pues, los azúcares de la, de la piña, pues, es obviamente natural, ¿verdad? Déjame apagar, ¿es por aquí? Ahí está. Y así, bueno, es, es, esto lo vamos a vaciar aquí, como te digo. Yo voy a probarla. Vamos a vaciarla aquí un poquito. Está dulce. Está un poco ácido, así como lo que tiene que tener la, la corteza de, de la cáscara. Entonces, yo quiero aliviarme, yo quiero deshincharme este cuerpo. Porque sí, no es gordura, sino que es deshinchazón para mi páncreas. Entonces, voy a tener que desinflamar también el hígado. Este, también con, con el jugo verde que les prometí. Y, pues, aquí lo voy a poner. Este, nos vemos hasta un ratito más. Y esto lo voy a tomar a las cinco de la mañana. Ya lo voy a tener, que tener listo porque hoy no lo pude hacer. Porque amanecí mal de mi espalda. Pero, este, mañana ya se los prometí y lo vamos a hacer. Vamos a empezar a desintoxicarnos. Y desinflamar todo lo que tenemos los órganos. Bueno, hasta luego. Ahorita regreso. Ok, vamos a ver cómo voy a procesar las verduras. Este, vamos a lavarlas. Las tengo aquí en este bol. Este, yo vi un video que dijo un doctor que necesitamos desinfectar los químicos de las plantas. Porque, pues, como todo tiene químicos, pues, vamos a tener que, ya está lavadas, pero vamos a ponerle, este, baking soda y vinagre. Entonces, y con un poquito de agua. Este, vamos a hacer este proceso. Lo que necesitamos son dos limones, celery, y el pepino, y el ginger, para poder, este, hacer la bebida de intoxicación. Ahorita regreso. Aquí tengo el agua. El vinagre blanco. Y la baking soda. Entonces, aquí lo tengo ya para poderlo poner. Ok, ahorita regreso. Voy a poner el agua primero. Después el vinagre, oh no, creo que es así. Vamos a hacer así. Y empiezo a hacer la magia. Miren, el vinagre es todo. Entonces. Voy a ponerle más agua. Para que se laven. Bien. Y le saquen todos los químicos que tiene la... Porque va a ser fontita, caca, lo que vamos a hacer en mi... Mi... Tremidora de jugo. Masticadora. Sí. Sí. Aquí yo tengo ya mi jarra para poner el jugo. Entonces, te lo voy a poner aquí. Para poder seguir moliendo las cosas. Vamos a moler primero el limón. Vamos a fronciarlo. Quien peda así. ¡Sus! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta, regreso! ¿Seguimos con el petino? Está muy pequeño, es muy boniquísimo. Vamos a puchar algo por esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, perdón! El pepino lo pusimos con tecata, porque pues son los beneficios, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!